Esta noche María Cela Buenas noches y bienvenidos hoy lunes, feriado en República Dominicana y nosotras al pie del cañón trabajando Con muchas energías para trabajar, sumamente animosa, sobre todo María Cela Álvarez y yo lo siento por Diana porque Licey está ganando ¡Eso! Es para que se entusiasmen un poco Pero esto se acaba mañana, Santiago, esto se acaba mañana Suerte que pudimos jugar hoy Mira, me gustó la toma amplia porque no se me veía barriga ni nada Pero si me pongo aquí de lado, parece que me tragué una pelota Una explosión este fin de semana, ese niño con todas estas lluvias en este fin de semana largo Hay un aceitunito Fuera de broma, fuera de broma, este fue un fin de semana largo Bueno, larguísimo, largo Porque además con todo el agua que cayó, poca gente se fue para el interior Es que no había nada que hacer Y los que se fueron para la playa tuvieron que aguantar agua Y se quedaban en la habitación Y los que se fueron para la montaña quedaban en la habitación Y todo el mundo se quedaba en su casa O sea que fue eternamente mal Antes de comenzar, quiero enviar un saludo Porque acabo de venir de esa casa en este momento A Chelo y a su madre Isabel Que nos ven todos los días en Herrera, señores Y nos ven todas las noches, les mandaron muchos besos a ustedes Y en Barahona estuviste este fin de semana Y en Barahona también estuvo el fin de semana Cuéntanos qué decía la gente allá Gracias a la gente de Independencia, de Barahona, de Bauruco Que también nos siguen aquí en esta noche en María Cera Les mandaron muchos recuerdos Tienes una fan también aquí en el ensanche de Villahuana Tienes Diana sobre todo Besos, besos para todos en Villahuana Así que gracias a todos por todo el cariño y el amor Ahora, ¿saben a quién la lluvia no le dañó la fiesta? Y se acritó, Valdon A Vladimir Guerrero A Vladimir Guerrero la lluvia no le dañó la fiesta Porque ayer una caravana de dominicanos fue a recibirlo Al Aeropuerto Internacional de las Américas Desde ahí llegaron hasta el malecón Donde había una fiesta con varias orquestas Y ahí fue muchísima gente a apoyarlo Ese hombre bailó, cantó, se votó Estaba feliz, eufórico Y luego entonces la fiesta terminó en Don Gregorio El pueblo de Nizao de Vladimir Guerrero Sí, donde vive, donde vive Donde nació y vive Vladimir Guerrero Y hoy no hay nadie en Don Gregorio que no esté resacado Don Gregorio entero salió a fiestar anoche con Vladimir Guerrero Es tan grande cuando un hijo, un compañero, un amigo, un vecino Logra destacarse así a nivel mundial Qué honor, qué orgullo para toda esa gente de ese pueblo Que todo el mundo ponga los ojos en ellos Gracias a Vladimir Guerrero Vladimir, desde aquí, orgullosos Como dijimos cuando te exaltaron al Salón de la Fama Orgullosísimos, no solamente de tu gran trayectoria Sino de tu persona De tu gran humanidad Que Dios te bendiga y conserva siempre Esa forma de ser y esa humildad Y ese orgullo de ser dominicano Esos son los hijos de nuestra tierra Que nos hacen sentir muy, pero muy orgullosos Pero